Por varios años el callejón contiguo a la plaza de mercado fue un espacio abandonado, sin embargo con apoyo de la nueva administración municipal se está recuperando este espacio. Buscando recuperar algunos espacios públicos y mejorar la movilidad de la población que pasa por la plaza de mercado, la alcaldía de Santa Fe de Antioquia comenzó las actividades para pavimentar el callejón contiguo al espacio comercial. Desde el primer día que ingresó nuestro alcalde Yami ha querido recuperar este espacio para la comunidad, ya se han realizado diferentes actividades para limpiar el lugar, hacer aseo y mantenerlo limpio para la comunidad, ya se busca mejorar las condiciones de movilidad y que se puedan desarrollar estas actividades de los transeúntes que puedan continuar por estas vías. La comunidad ve con muy buenos ojos esta intervención ya que a este callejón se le ha estado haciendo una gran recuperación. Bienvenida porque eso sirve para ornamentar el entorno de la misma plaza de mercado, y así se hace más agradable que la gente venga aquí a comprar los productos para la canasta familiar. Excelente, un proyecto maravilloso, la verdad es excelente, hasta el momento el alcalde va muy bien, gracias a él ya se ha logrado limpiar ese callejón que nos tenía muy perjudicados, porque es que ustedes saben que en una plaza de mercado eso es algo muy incómodo para la gente que llega, entonces está muy bien. La pavimentación de este callejón se está realizando por medio de convenios de mínima cuantía para la adquisición de los materiales necesarios y la construcción está siendo llevada a cabo por los obreros del municipio.